Tu número lo borré, no se pa' que si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Por lo que hicimos me voy a recordar Ando maneando por la calle que me dejaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste ¿Qué dirías si volvieras? Pero eso no se pide Mejor me pido a Dios que te cuide Porque ando maneando por la calle que me dejaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste ¿Qué dirías si volvieras? Pero eso no se pide Mejor me pido a Dios que me cuide Que me pide hasta que se pareja a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore y tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, hemos crecido en una relación de dos Yo te perdono, pide a no maneando por la calle que me dejaste Las canciones que un día me dedicaste ¿Qué dirías si volvieras? Pero eso no se pide Mejor me pido a Dios que te cuide Porque ando maneando por la calle que me dejaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste ¿Qué dirías si volvieras? Pero eso no se pide ¿Qué dirías si volvieras? Pero eso no se pide Mejor me pido a Dios que te cuide Porque ando maneando por la calle que me dejaste Con ando maneando por la calle que me dejaste ¡Eso!